Música He hecho pulso a la tormenta hoy Arco mis pasos de valor La calma está muy terca Sin prisa pronto llegaré El suelo está caliente ya He de dejarlo enfriar Salud en el ambiente Respirar y a caminar Música Las malas experiencias son Son armaduras de verdad Que ocultan la apariencia El rincón de la personalidad Tenemos que romperlo ya Para que pueda escapar Todo lo que hay dentro Lo que nos hace realidad Tiempos de pluma Y bañero Un solo nombre Y todo comenzó Condenados por petición De aquel diablo Que pató con tu potencia Deja los restos de dolor El juicio acaba de perdar La mente vuelve a ratonar El corazón Contrata al ángel Como abogado de mi ser De la coherencia De la coherencia Hago actitud La incoherencia es multitud Mejor lo poco y bueno Que exceso de toxicidad Aprender de cada instante Aprender de cada instante Es la mejor educación Que acaba de despertar La mente vuelve a ratonar El corazón Contrata al ángel Como abogado de mi ser La mente vuelve a ratonar Condenados por petición De aquel diablo Que pató con tu potencia Deja los restos de dolor El juicio acaba de perdar La mente vuelve a ratonar El corazón Contrata al ángel Como abogado de mi ser Condenados por petición De aquel diablo Que pató con tu potencia Deja los restos de dolor El juicio acaba de perdar La mente vuelve a ratonar El corazón Contrata al ángel Al ángel El cálido de cada instante Cuando se